Hola, soy Gina de Homemade y hoy día vamos a preparar un rico sándwich muy saludable para la noche. Para este rico sándwich saludable vamos a necesitar espinacas blanqueadas, pasadas por agua hirviendo. Vamos a cortar la espinaca un poquito y una vez cortada la vamos a mezclar con queso mozzarella rallado o puede ser el que te viene ya en láminas. Tenemos el pan, entonces este va a ser nuestro relleno. Lo esparcimos bien, listo, tapamos y lo que le vamos a poner acá encima, le vamos a poner los champiñones delgados, cortados delgados en láminas. Le pasamos un poquito de aceite de oliva para que se tuesten y queden doraditos. Nuestra sanguchera o waflera ya precalentada. Ok, y lo cerramos, esto tiene que estar bien caliente y van a escuchar. Se puede aplastar un poquito y en cuestión de un par de minutos, como muchos, si es que esto está bien caliente lo van a tener listo. Y listo, ya tenemos el sándwich de mozzarella, espinaca y champiñones en pan de semillas. Gracias. 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 Gracias.